Aleluya, y esta vez, celebrando dos años, nueve años de victoria, y hoy hacia el nombre del Señor, yo creo que es razón suficiente para alabar y adorar a Dios. Gracias, Aleluya, porque hace nueve años que se nos permiten reunirnos más en una gran victoria. Aleluya, para alabarle, para adorarle, para glorificar sus nombres, Aleluya. En un mismo sentir que alistar, Aleluya, yo creo que es que tiene sus ojos, Aleluya, voy a ser nombre del Señor, no mire a la derecha ni a la izquierda, Aleluya, ahí pude el Señor, Aleluya, ahí pude el Señor, Aleluya, sube tu alabanza, Aleluya, sube tu alabanza en esta parte, Aleluya, favorite, aleluya, a la derecha ni a la izquierda, aleluya, No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.